En esta época dentro de tres años el día 12 de mayo a las 10 de la mañana en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur dos individuos poderosos aparecerán en esta época dentro de tres años el día 12 de la mañana en esta época dentro de tres años el día 12 de la mañana